El primer objetivo para Ioannis Menko será la Copa Colombia de Paracycling de pista que se disputará el próximo mes en Bucaramanga. Para Menko este torneo es muy importante ya que vendrán los mejores corredores del país. Me ha ido súper bien, en el tema de la preparación pues estamos haciendo de la mejor manera. Ahorita en septiembre se viene la Copa Colombia Paracycling que será el 27 al 30 de septiembre donde vendrán pues todos los departamentos y la idea pues nosotros como santandereanos vamos a estar en casa preparando y hacer una buena representación. Además le apunta al oro en los Juegos Deportivos Paranacionales, certamen para el cual se ha estado preparando desde hace varios meses y que prevé será de suma exigencia y alto nivel. La verdad esta preparación va con muchísimas ganas, muchísima disciplina porque si a veces es el torneo que quizás le estoy apostando más duro por eso es que la preparación cada vez es más exigente y pues cada vez el tiempo se va cortando un poco más entonces toca tenerlo pendiente y trabajar muy fuerte. Al margen señaló que ha seguido los compromisos de la Selección Colombia Femenina de Fútbol y que está muy orgullosa de las jugadoras que compone el equipo y que siente que tienen la capacidad suficiente para obtener el título. La Selección Colombia le ha ido súper bien, me le quito de sombrero a todas las muchachas, con algunas he hablado, las he felicitado y la verdad yo sé que ahorita se viene un partido fuerte pero como siempre lo decimos cuando jugamos fútbol somos 11 contra 11 y la verdad Inglaterra es un rival fuerte pero sé que vamos a obtener un buen resultado. La Copa Colombia de Paracycling de pistas se disputará entre el 27 y el 30 de septiembre en el velódromo Alfonso Flores Ortiz. La Copa Colombia de Pará